Pólvora, esta información de que están solicitando prohibir en emisoras el tema La Suegra de Romeo Santos por considerar el tema ofensivo, el precandidato a diputado de la Fuerza del Pueblo por Santo Domingo Norte, Víctor Pavón, pidió a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía que prohíbe y retire de las estaciones de radio el tema La Suegra de Romeo por considerarla ofensiva y bochornosa para la mujer dominicana. ¿Qué dice el público? Tiene razón este candidato, precandidato a diputado, señor Víctor Pavón Dice que el tema es ofensivo para las suegras y que finalmente las suegras son nuestra familia también porque son las madres de nuestras esposas Sí, pero eso es la que son hija del diablo Oye, tú ves que tú sigues ofendiendo, buenos días Dímelo Por mi madre que te estaba marcando para hacerte esa pregunta, que si era verdad eso Claro Yo estoy de acuerdo con ese joven ¿Está de acuerdo con Víctor Pavón? Con José Pavón Sí Tú entiendes que... Yo una pregunta Ajá Yo conseguí un producto de... ¿Cómo se llama? Abrazo Denseador sexual Sí, sí, un potenciador Yo puedo promocionarlo por el emisor Un estimulante Aquí mismo, así, en la llamada Estimulante Eh, te digo una cosa No Te digas No, después de tu mentira Entonces, ¿tú lo estás manejando, eh? Sí Bien Ven para acá, ven para aquí, hablamos aquí No, no, pero bien, entonces... Ven para acá El mejor Bueno, para ti ¿Ven para qué hoy hablamos aquí? Para mí es otro, por ejemplo Tú sabes, esto depende El mismo Talchen se llama Es que es una fórmula Es hindú Ah, pero espérate Ay, pero... Ay, tráelo para acá Para que hoy hablamos aquí Tráelo, tráelo Lo probamos De acuerdo en que prohíbe la canción La suegra de Romeo Por ofender A las suegras Por denigrar Eh, por denigrarla también Buenos días Buenos días Hola Mira, yo tenía un tío mío Que no quería saber de Romeo De la que sale la canción Le encanta Al revés Al revés del asunto ¿Tú crees que es ofensivo el tema? Es una canción Eso es arte Eso es que Eso Aunque dice Tu maldita madre de bochinche De metiche bochinche Es que es una canción Por las características de la suegra Eso es Te explicando eso Que la suegra es así Entonces por una canción Ahora, Román Dime Es un disparate Él hizo un videíto corto Un día y dijo Que él decidió Hablando En una charla Y tragos Con sus amigos Estaban hablando de eso Y coincidieron De que diez que habían Ocho Hablaban mal de la suegra Ay, mi madre Ay, mi madre Se la lleva el diablo Buenos días Buen día Hola Un saludito Para la suegra mía Doble cara Está malvada ¿Estás bien? Ahí está Le dicen la moneda A tu suegra O sea que tú no estás De acuerdo en que Prohíban el tema En una barranca Por abajo Dice la canción Se la lleva el diablo Un cafecito Buenos días Envenenado Adelante Yo no he escuchado La canción Pero Qué chulo Se oye el programa Tristoto Ey, ey, ey Tú si eres hey Mira te digo una cosa Si fuésemos a prohibir La canción de la suegra Tuviéramos que prohibir También muchas baladas Como por ejemplo Hacer el amor Con otro Porque está incentivando Supuestamente la infidelidad Exacto A la tontería Entonces Si se prohíbe la suegra También hay que prohibir Rata inmunda De De patita Exactamente Entonces Entonces Señor Entonces Señor Pavón Señor Pavón La música Es entretenimiento La música Es para tú Oír y deleitarte Ojo de pavo Ojo de pavo Pavón No te metas para allá Que eso no te incumbe Tuvieran que prohibir Tu la canción de Iván Entonces Que habla del alcoholismo De la droga Y de todo Claro Buenos días A toquiche Hello Hola Hey Goldie Pero con tantos problemas Que hay en este país Exacto Los policías Dándole espalos a la gente Los mismos diputados Robándose el país entero Y hoy está pensando En guitar Pudieran hacer 14 Pachatas más de eso Mira el revuelo Que se moja ahora Con Alejandro Fernández Gordi Ay pobre Por el tema Mátala Dice que le prohíba Decir la canción Mátala Decir mátala En el tema Dice que pone feminicidio Es ridículo Pero mátala Con una sobredosis de ternura Asfíxiala Con besos y dulzuras Es ridículo Pero también Están buscando También Que se prohíba la canción Las feministas Ofendidas Sí El tema mujeres De Ricardo De Juana Porque Lo han cogido Para los memes Donde las mujeres Hacen estupideces Mujeres Ahora Pero sin embargo El contenido real De la canción Es destacando La grandeza De ser mujer La grandeza De ser mujer Si no podemos decir Y si no existe Lo inventamos por ustedes ¿Qué pasa? Tú no oyes lo que él dice Que no sé Que él las inventó Pero nos hizo un favor Tuvo que ser Dios Y que si vino De la costilla El todo En la columna vertebral Por él a brincar Encima de él Cada vez que yo oigo La canción de Ricardo Aljona Mujeres Yo quisiera ser mujer Para verme en el espejo Y enamorarme como hombre ¡Heló! ¡Carayos! ¡Heló! ¡Heló! ¡Dime hermano! ¡Fuiste ahí! ¡Heló buenas! Un minuto no estás rindiendo ¡Heló! 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 ¡Hey! ¡La suegra! ¡Dime suegro! No, no, mira Las suegras que son buenas Por eso eran malas Por ejemplo La mía Acabo con Se metió Se metió Se metió Yo estaba averiguando Hasta cuánto yo ganaba Tanta cosa Que ya Estaba yo Jamal Ay mi madre Tú ves que Hay suegras que Que dañan Dañan Hay suegra de gracia Hay suegra de gracia Pero Si tú haces una encuestica rápido Tú verás que de 10 llamadas Picadito hay Por lo menos 7 Buenos días Mi suegra es lo mejor que hay ¡Hola! ¡Hola! Hay grupo de viejos Que están en esos congresos Quieren estar Más de su mundo Con cualquier cosa Súbito en esos mandos No, pero él no es diputado Él es precandidato Precandidato todavía Empieza a ganar así Ah, ya lo sabe Oye lo que estáis pensando En canciones La suegra de Romero Oye eso Y Eva Quiere llegar al congreso Para empezar a joder con música Contra la juventud Porque hay que prohibir Entonces un millón de temas Porque ¿Cuántos temas Ivano? ¿De qué hablo? Yo tengo una propuesta Ofensivo contra las mujeres Yo tengo una propuesta Cuando él pierda Como calidad De la vaina que se está postulando Es con un chuchero Y ponerle el disco ahí En su mano ¡Ey! Por eso te voy a De metí De chinchera ¡Sáquate a Marge! ¡Hola! ¡Hola! Diego ¡Ey! Yo diría que lo puedes dejar el tema ¿Verdad? No hay que prohibirlo No hay que prohibirlo No, no hay que prohibirlo Simplemente Porque como hay una mujer Hay un hombre Entonces la canción Es el doble sentido Para los dos Bueno Pero del suegro Nadie habla mal Espérate Yo no he escuchado ¿Hay alguna canción Dedicada a los suegros? Es que el suegro Es el gobernado Es buena gente siempre El suegro regularmente El suegro es un tate ahí No, tú hablas hasta poco Con el suegro Porque el suegro O casi no para en la casa O cuando para Se acuesta temprano O sea Interactúa menos Es que el suegro Se desahoga con el nuero Y dice Diablo Yo te dejé toda esta vida Estamos allá El diablo Oye El suegro El suegro Acaba la suegra O sea La suegra es tuya Claro Con el diablo Oye ¿Sabes lo que dice el nuero? Inventa tu retiro religioso Llévate ese infierno Para allá Eh, eh Emmaú Ven Emmaú Ven Vamos a buscarla Hello Buen día Jijuela Hey Hijo de tuta Para ti Eh Tuya Oigan Díganmelo a ese señor ¿A cuál? Que si hay que darse a conocer Que sea de otra forma Pero no así Ese desgracito Señor Lo siguiente Mi suegra es un amor Eh Y lo otro Que se ponga a trabajar con los urbanos Que hablan de Bichos y vainas Ah Eso sí Aquí lo que hay Es que la comisión Hacen un espectáculo público No hacen nada Es verdad Es una botella Es verdad Es verdad Es verdad No hacen nada Esos son de las cosas Que hay que reformar también Eso no funciona Porque no está haciendo nada Eso no funciona Cobrando sueldo en varias ¿Qué tú has visto? Que la comisión Es un espectáculo público Ha hecho Ojalá me suspendan No hacen nada Ladrones de cuarto Esas son las instituciones ¿Qué hacen ellos? ¿Cuánto has visto? ¿Qué le han puesto de verdad? La cara Los discos que tienen que prohibir Esa es nunca Oye Esa institución Es un despedicio de dinero Eso hay que quitar ¡Habla cobarde! Yo creo que A quien a mí No Se da se murió De la época de Luis Vargas Que fue lo último Que se prohibió por allá Canciones Eh No se ha vuelto a prohibir Más nada Sí Suspendí una de las superables Después de sus palabras Tú no agiras Porque no va yo a eso Con esa canción Muchachos Ellos tienen que hacer Un filtro Si de verdad quieren hacer Un filtro Pero ni siquiera Se han pronunciado Con las canciones De Tokicha Toida Que son explícitas Al 100% Es meloso Es meloso Es rastrerísimo De cada 10 palabras Es el nuevo Es mala palabra Yo estuve en un party En el cumpleaños De Brady Zorrilla En Villa Tapia Y me dio pena Vergüenza ajena El meloso Es una Diablo Mala palabra Qué diarrea de mala palabra No tiene una canción limpia Loco Pero el disco Que más le gusta Metro En cuanto tú me lo achicas Poniendo el miembro Y la saliva Oye esa vaina ¿Eso no lo prohibieron? ¿Eh? ¿En cuanto? No lo prohibieron ¿Para la comisión? ¿Qué diablo Te siente la comisión? Comerción Tokicha pudiera Estar censurada La comadre Completamente censurada aquí Pero la comadre Está bien Porque allí Incentiva Los productos lácticos Para ti Lo primero que yo salgo de ahí Ay que viva la leche Por eso la leche Es buena para los huesos La comisión Es un espectáculo público Cierren esa vaina Que no hace nada Buenos días Hola Gracias mi hermano Que yo me saqué Se está metido en la vega El animado del pueblo Y tanto que criticaste El mundo Gracias Te vas conmigo por eso El ombligo le dicen Metido en la vega No yo no estoy de acuerdo Hay muchas cosas en este país Que yo resolví Con policía Apresinando Creo que este diputado Está Por una canción Hazarando Todavía no es diputado Hazarando Oye Hazar Suegra Haz candidato Todavía no es diputado Ese animado Si está azarando De 10 horas Antes de llegar Imagínate Cuando llegue Ponerse en contra de la juventud Porque eso pone Se contra la juventud Cuando tú ves que un tema Que se pegó la suegra Tú te pones en contra de En contra de todo el mundo Te está poniendo O sea Busca otra vaina Habla de la delincuencia Pero no habla de un De Romeo Santo Entonces un reto ¿Sabes cómo se dice suegra En alemán? ¿Cómo? Estorbo 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 ¿Y cómo se dice en latín? En latín ¿Cómo? Viejos del diablos Viejas del diablos ¡Mira, hablemos de! Durmo 98 Desde ahora en tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado ¿Por qué? ¿Cómo? Gracias por ver el video.